Nos ubicamos en el norte de la provincia de Córdoba porque miembros de la Sociedad Rural de San Justo visitaron Jesús María, alianza estratégica para la vinculación, intercambio y aprendizaje con la Rural de Jesús María. Tenemos visitas, visitas de colegas, contanos de qué se trata esta visita que han tenido hoy. Bueno, desde ya muchas gracias por estar acá y bueno, gracias a Mariano también del presidente de la Sociedad Rural de San Justo que nos viene a visitar, a hacer una recorrida, una recorrida institucional y bueno, programar a futuro trabajos en conjunto, trabajos tanto institucionales como gremiales también, ¿no? Ya hace un tiempo que ustedes tenían contacto con ellos, ¿no? Sí, ya el año pasado, Mariano recordame, no sé si era el año pasado, ya firmamos un convenio de participación en conjunto y bueno, era para hacer cosas en conjunto, juntar sociedades rurales y empezar a hablar de lo que hacemos institucionalmente y lo que se viene también, ¿no? Mariano, bienvenidos a Jesús María. No, bueno, muchas gracias a ustedes por recibirnos de esta manera, la verdad que es un gusto para nosotros poder estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, contanos brevemente qué es la Rural de San Justo hoy. Bueno, hoy la Rural de San Justo es una comisión joven, cumplimos hace poquito 77 años, nosotros estamos presentes hace unos 6 años que arrancamos, bueno, con la experiencia de la comisión que siempre estuvo de años anteriores y un poco el empuje de los jóvenes, empezamos a trabajar, de ahí salieron, retomamos las exposiciones rurales, somos una rural mucho más chica que Jesús María, es una zona, San Justo es una zona mixta, siempre fue ganadera, más ganadera que agrícola y bueno, y hace desde el año pasado, como comentaba, firmamos esta alianza para poder trabajar juntos y traer nuevas ideas del sector acá de la sociedad rural de Jesús María. Lo que más me llama la atención a mí particularmente y es algo que vengo a observar y aprender es la parte de educación, nosotros estamos muy interesados en desarrollarlo en San Justo y bueno, la verdad que el predio y los salones y todas las actividades que ellos realizan son muy interesantes y creo que pueden venir bien para San Justo y aprovecharlos. Y por supuesto con San Justo sin duda que no es solamente lo que ellos vengan a hacer acá, nosotros también tenemos mucho de aprender de ellos allá y es un trabajo en conjunto, un trabajo futuro en conjunto y una comunidad que nos tenemos que no reservarnos nada y compartir todo lo que tengamos. Esto es parte también de la actitud que tiene que tener el productor agropecuario y sus entidades de interrelacionarse con otras instituciones pares en el país para ser más fuertes también, ¿no? Mira, yo tengo experiencia de trabajo en grupo, he sido presidente del grupo mío CREA y la verdad que no sirve estar en los grupos si vos sos egoísta y si no compartís tus datos productivos, toda tu sabiduría o la que tenés que aprender los otros. Si alguien esconde algo ya no sirve el sistema, entonces lo que tenemos que hacer es brindarlo, abrir las puertas y todo lo que se pueda hacer es copiar de acá para allá y de allá para acá en buena hora, siempre es bueno. Ideas a futuro tenemos muchas, por ahí bueno, dependemos un poco del año pandémico que estamos viviendo, muy parecido al año anterior. Con Jesús María tenemos un calendario anual ya definido, con muchos trabajos para adelante, así que vamos a seguir desarrollando la parte educativa y de charlas y bueno, y de acá saldrán nuevas ideas, seguro que va a ser así, para poder desarrollar en los años próximos. Tenemos años complicados por delante, creo que las instituciones sumándose con otras instituciones y con la comunidad generan fuerzas, la voz es más alta y creo que eso es a lo que tenemos que ir y poder trabajar juntos también genera diversidad de opiniones y de ahí salen grandes cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!